Los datos muestran que la ley de Morphe es mucho más como una fuerza de la naturaleza de lo que creíamos. Como la gravedad. Es una constante universal. Yo lo puedo respaldar. Hice investigaciones y cálculos para tratar de entender la ley de Morphe. ¿Investigación? ¿Cálculos? ¡Cha, cha, cha! Ups, lo siento. ¡No somos novios! Como sea, si mis cálculos son correctos, la fuerza de la ley de Morphe es directamente opuesta a la que ahora me gusta llamar el efecto Phineas y Ferb. ¿Qué dices? Entonces, ¿Pineas y Ferb tienen un efecto en las probabilidades como Milo? ¡Exacto! Igual que Milo. Su presencia en un lugar inclina los campos de energía, afectando la probabilidad. Milo hace que salgan mal. Y Phineas y Ferb hacen que salgan bien. Así que tengo una idea. Les explicaré. Estos son los iones de probabilidad negativa que emanan de Milo. Y estos son los de probabilidad positiva que emanan de Phineas y de Ferb. Aquí lo interesante. Los iones de probabilidad positiva y negativa no pueden ocupar el mismo espacio. Así que si rodeamos a Milo con Phineas y con Ferb, podremos empujar los iones negativos en una dirección deseada. ¿Podremos dirigir la ley de Morphe? ¡Exacto! ¿Qué les dije? ¡Es un arma! ¡A trabajar! ¡No! ¡Gracias!